Bueno, de hecho, siempre las bandas de rock por norma y habitualmente durante años, ¿no? Nosotros siempre han tenido el arma, como todas las bandas, que es el micro. Lo único que ocurre es que las bandas de rock siempre estamos ahí, ¿no? Porque el rock surge de la propia gente, de la propia base. Y creo que estamos ahí, que tenemos que estar. Para eso tenemos este arma y el arma de estar arriba. Perdonadme, pero para dar por culo a los que nos dan a nosotros. Bueno, estamos con el... Acaba de salir el disco ahora mismo. Están las redes. La canción se llama Welcome to Garulandia. Y el lema es este, o sea que... Entonces, está claro, ¿no? Cuando 11 señoritos cobran 720 millones... Perdón, 720.000 euros por ganar el Mundial. Cuando resulta que la base del pueblo está en desahucios, con un mínimo de desempleo que da vergüenza, pues comprenderás que lo mínimo que podemos hacer es cagarnos en la hostia. No, no. A ver... Pérdida en cuanto a venta o algo así. No tiene nada que ver. O sea, volvemos a que las bandas de rock en todo su abanico, ¿eh? Pues punk, metal... Somos... O sea, lo nuestro es el directo. Sí. Eso puede ocurrir con otro tipo de grupos, por ejemplo. Grupos que no pueden defender un directo porque en realidad su disco es mentira, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que intentamos siempre es que el directo es más contundente y supera el disco, ¿no? Pues, muchas gracias a la gente que ha venido aquí a apoyar con Alimentos y esperemos que os guste el concierto. Salud de rock and roll, Peña. Alegría. Ahí está. Rock and roll y lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!